Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Por supuesto, quiero dar las gracias a ETE, la consejera gallega y a Alejandro, el consejero de Asturias, por desplazarse hoy hasta Ponferrada para abordar algo tan importante para los tres territorios como es el corredor del Atlántico en el noroeste. Necesitamos, y los tres territorios, las tres comunidades autónomas, una apuesta firme por el desarrollo de este corredor, de este ramal, y en ese sentido hoy nos reunimos los tres consejeros para abordar las próximas líneas de trabajo de manera conjunta. Desde las tres comunidades autónomas hemos venido trabajando en temas logísticos, cada uno dentro de su territorio, pero siempre de una manera coordinada entre las tres partes, y hoy lo que queremos simbolizar aquí es esta reunión para el diálogo continuo entre las tres comunidades y de aquí sacar una hoja de ruta de los próximos trabajos e inversiones que necesitamos que se realicen en nuestro territorio. Necesitamos una apuesta firme por todas estas infraestructuras para poder potenciar el corredor del noroeste. Cabe decir, y lo hemos expuesto en numerosas intervenciones, que el 50% de las mercancías que se mueven por la península lo hacen por la vetiente atlántica y cantábrica, y en ese sentido son necesarias unas inversiones para tener a punto todas nuestras infraestructuras ferroviarias, para poder potenciar el transporte por ferrocarril de mercancías. Nuestro objetivo es llegar a incluso triplicar el volumen de mercancías que se mueven anualmente de aquí al 2040 en el transporte por ferrocarril y trabajar de una manera coordinada y exigir al gobierno esas infraestructuras que necesitamos y que venimos reclamando históricamente. Ya hemos solicitado en numerosas ocasiones un plan director de infraestructuras en el corredor del Atlántico noroeste. También hemos reclamado un comisionado, a igualdad que ocurre con el Mediterráneo, y lo que queremos es una hoja de ruta con unas planificaciones en cuanto a plazos e inversiones. Por lo que respecta a Castilla y León, ya no es solo el corredor del noroeste, también es todo el corredor del Atlántico que pasa por nuestro territorio, que empieza en el Miranda de Ebro y que termina en Fuentes de Oñoro, más allá de, como he dicho, este corredor, y que venimos a reivindicar, y lo venimos haciendo con la ministra, con la secretaria de Estado, unas infraestructuras para dotarlo de un método de transporte por mercancías óptimo y que pueda competir con carreteras o con los otros corredores. Por otro lado, también hemos solicitado a la ministra que ese corredor del Atlántico también incorpore la ruta de la plata que hemos acogido con buena noticia en esa nueva modificación que estaba ya contemplada la reapertura de la ruta de la plata. Queremos que también llegue a formar parte del corredor del Atlántico. Y por finalizar, esta reunión lo que viene a dar es un paso más en un trabajo conjunto entre las tres comunidades autónomas y que antes o después, también esperamos que en las próximas semanas, se vea incluso más reflejada con la reunión entre los tres presidentes de las tres comunidades autónomas. Gracias por ver el video.